Avangares presenta una situación complicada. En un solo día pasaron de tener 10 casos de COVID-19 a 17. Esto genera preocupación entre los vecinos. El Yeri Madrigal de Zona Alta Medios visitó la zona esta mañana y nos presenta el siguiente informe. Buenas tardes, don Ignacio. Un placer saludarlos. Y bueno, nos encontramos acá en el cantón de Avangares, donde el día de ayer 7 casos se sumaron a la lista de, valga la redundancia, casos de COVID-19. Esto enciende las alarmas en el cantón de Avangares, ya que son 17 casos totales que tiene este cantón y que realmente pone en alerta a toda la población. El cantón de Avangares se suma a otros cantones vecinos que han tenido casos recientes, como lo son Cañas, Tilarán y el mismo Liberia. Pues sí nos ha asustado mucho, ¿verdad? Porque estuvimos mucho tiempo sin que se diera ningún caso. Pero después ya empezó a surgir casos y sobre todo muchos comentarios. No sabíamos realmente de dónde venían, si eran ciertos o no. Y ahora sí estamos bastante asustados porque hubo un caso, pero solo uno se recuperó y todo. Al momentito de recuperarse ya surgieron otros casos y sobre todo de muchas personas juntas. Según la población, a pesar de los casos que han llegado, ellos han cumplido las medidas sanitarias y esto es parte del proceso que tiene que llevar la pandemia. En cierta parte preocupante porque, bueno, es una emergencia mundial. Cuando se introdujo el país, íbamos a saber que iba a llegar acá al cantón. No esperábamos que fuera tan tarde, pero ahora que nos toca, gracias a Dios estamos preparados. Siento que lo que es el pueblo como tal se ha preparado con sus medidas, con su alcohol en gel, con su jabón líquido, con sus pilitas y con su protección, con mascarillas y demás. De Crema de Salud vino a visitarnos completamente a todos los negocios y hemos incrementado las medidas. Algunos ciudadanos les preocupa ver personas que no le toman importancia a la gravedad del tema que están viviendo en estos momentos. Mire, como todo, ¿verdad? Habemos unos que nos cuidamos mucho, que hacemos las cosas lo mejor que se pueda. De verdad nos hemos quedado en casa hace ya tres meses, ¿verdad? Y otros sí están arriesgando a salir porque tienen que salir, pero sí uno ve gente que camina sin ningún mandado, que camina como por caminar con sus hijos, con la mamá, el papá, los chiquitos. Sí se ve que hay momentos en que se sale de control, como que la gente deja de pensar en que esto es de verdad. Bueno, la verdad que una situación complicada que viven los vecinos del cantón de Avangares con este incremento de casos de COVID-19. Quisimos hablar con la oficina regional del Ministerio de Salud, del cual nos dijeron que no se pueden referir a este tema y pues también a la espera de que dé inicio la conferencia de prensa para ver si este cantón va a continuar con los incrementos o no. Don Ignacio, regresamos al estudio principal de Telenoticias acá desde el cantón de Avangares. Buenas tardes. Buenas tardes.